Hey yo, what's up, my boys, what's up my boys, ¿cómo están? ¿Todo bien, yeah? Bueno, ¿por qué arrancaba tan pumpa de arriba? ¿Clip, what's up? Hola gente, soy BofoGP, bienvenidos a un nuevo video, sí, 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 hoy estoy muy contento, no sé por qué, de hecho hasta hace 30 segundos no estaba tan contento, estaba llorando, booooh Una de las razones por las que estoy feliz es porque ha vuelto, gente, sí, 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 en realidad no ha vuelto, no puede volver alguien que nunca se fue Y sí, sí, ¿de qué estoy hablando, gente, claramente? Del jugo de pomelo rosado, sí, 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 nunca dejé de tomarlo, lo estoy tomando más a la cena, pero, a la cena, a la cena, a la cena, a la cena No, humor, uh Y lo estoy tomando más a la hora de cenar, no lo estoy tomando tanto en videos, porque generalmente, últimamente, técnicamente, weah Estoy grabando en horarios muy extraños, entonces, generalmente, cuando grabo, necesito como estar energético y me tomo una Red Bull Pero bueno, en este caso, estoy más tranqui, en realidad no estoy más tranqui, estoy pum para arriba, pero sin Red Bull Así que dije, nada, vamos a tomar un juguito de pomelo rosado como para recordar los viejos tiempos Yoychi, Yoychi, abajo Ahora sí, gente, vamos directamente al video de hoy Algún día voy a hablar de ese tema Usted va a estar diciendo, bofe, esto ya lo vi en tu canal, encima lo vi con Pedrito, ¿dónde está Pedrito ahora? A ver, no, 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 gente, no, no Este es un video que voy a estar haciendo solo, Solarium Porque no es un si te ríes pierdes con gameplays de Willyrex Este es un si te ríes pierdes con videos de Willyrex ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Hay una página en Twitter que se llama Willyrex Out of Context También conocida como Willyrex OOC Que sube muchos videos de Willyrex sacados de contexto O sea, son videos de poquita duración Por ahí algunos de 10 segundos, otros de 8, otros de 7 Donde tiene como comentarios de Willyrex que los saca de contexto Los ve así solos y morís de la risa Me voy a arrodillar acá sobre la silla porque me gusta Me parece que es una posición coma, me siento como zen Y bueno, voy a proceder a hacer este video Vamos a hacer una cosa, me voy a poner acá un contador de vidas Voy a tener 5 vidas Esto sí se lo recopió a PewDiePie, no me importa nada Voy a tener 5 vidas Cada vez que me ría voy a perder una vida Y así, bueno, si yo voy a perder todas, perdí Si te ríes, pierdes, gente Es el título del video, tipo Si te ríes, pierdes, te ríes y perdés Es una regla muy simple Así que nada, acá voy a agarrar mis auriculares Gamer Corsair Wireless Y voy a estar, bueno, viendo el video Esparen que voy a subir el volumen Puedo subirlos acá, miren Oh my god Oh my god Bueno, vamos a reaccionar Esto lo menos pierdo Jugando con el móvil No, y volará también con el móvil Y vuela usando el móvil, tío Yo soy el único inútil Ah Mató uno Me encantaría ver las manos Y los dedos de este hombre Tiene que estar su novia de contenta Que vamos Increíble O sea, increíble ¿Cómo? No, 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 no ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Esto no cuenta como risa No cuenta como risa No perdí A ver, Willyrex ha tenido muchas épocas en su vida Está hace mil años en YouTube O sea, que en comentarios que bueno En su momento voy a decir No, hermano, ¿cómo puede? Pero ahora no es así Ahora, este es un video muy reciente Es un video de Fortnite Si se fijan es el layout que usaba hasta hace unos meses Así que este es un video muy reciente A ver, quiero verlo de vuelta Me encantaría ver las manos Y los dedos de este hombre Tiene que estar su novia de contenta Que vamos Increíble O sea, increíble Increíble O sea, increíble No, lo amo Lo amo, Willyrex Antes que nada, sí, aclaro Lo recontrabanco Es un laburante duro Y uno de los mejores youtubers de YouTube Así que, nada Antes que digas No, nada que ver Lo que sí, claro Ahora entiendo que él no estaba jugando en el móvil Estaba reaccionando a clips de gente que jugaba en el móvil Wow Solo Willyrex No, acá hay un video cocinando What the fuck Lo que tenemos que hacer es coger Y empezar a machacar Machacamos Que se vea bien Machacamos Con fuerza Este es el menos gracioso de los tres Pero venga Me causó mucha gracia Primero que eso son papas O sea, que está haciendo machacando papas Y segundo Pensé que iba a pasar algo más Y el hecho de que no pasara nada más Es lo que hizo que me causara gracia No ¿Por qué le pasaba? Acá tenemos un gameplay del juego este de gol Los gameplays, chicos Sí, les aviso Tira acá a comentarios en estos gameplays Que son la polla Vamos a ver qué dice en este Muy buena farganea Y apáñate la vez para meterla donde sea Como la vida misma Nuestra vida resumida ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Para meterla donde sea Como la vida misma Nuestra vida resumida Ay, no Porque él se quedó pensando como Uy, ¿qué chiste puedo hacer? ¿Qué chiste obvio puedo hacer? El amigo le tiró el chiste como la vida Y el hijo ya fue Como la vida misma Como la vida misma Nuestra vida resumida ¿Es cierto? Mira 20 dólares ¿Lo veis? Está normal Está triste Está contento Está triste Ojo, se me ha quedado pillado la cámara A ver, a ver Ya me veo gente diciendo Edofe, estás exagerando la risa Gente, si me río, pierdo O sea que no me quiero reír Quiero aguantarme la risa Pero son tan tontos estos clips Que me causan mucha gracia ¿Qué? ¡Pum! Pero si les tiramos ¡Pum! 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 El que la consigue la sigue Y el que la sigue la consigue ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? ¡Pum! El otro se va hablando A él no me importa nada ¡Pum! ¡Pum! El que la consigue la sigue Y el que la sigue la consigue ¡Pum! 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 Puto crack! Y fíjese que hay muchos videos así de golf Porque gira acá el comentario esto Que si los saca de contexto Son muy graciosos Son muy graciosos En serio No No ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese grito de la nada ¿Por qué? ¡No! Ahora que lo pienso No sé cuántas vidas perdí Buah, pero acabo de regenerarlas todas Acabo de regenerarlas todas Con el gran Hubo de pomelo rosado Así que listo Cinco vidas de nuevo Ya está, gente No pierdo nunca Este juego no pierdo nunca Nadie me puede ganar en CityRef Esta es la temporada Perfecto Y justo os puedo enseñar Esto Ah, este es un clásico Este es el mapa, chicos Este es un clásico, hermano Este es el mapa de Fortnite Entonces Está aquí el estadio ¿Cómo puede pensar que es posto esto? En plan cachondeo Pero Con lo que veo En plan cachondeo Season 7 map looks lit Y esto es lo que dicen Que es el nuevo mapa O sea Realmente creéis esto En realidad ¿Es que esto es real? No, Willy, no Obvio que no ¿Es que esto es real? Es decir, coincide bastante Por lo que hemos visto Pero no veo en el aeródromo A ver Hay cosas que coinciden Esto parece aterrizaje afortunado Esto parece los primos vikingos Esto parece pico polar Con L Aunque, bueno Para esta época todavía no estaba Esto es el estadio Uno de estos puede ser pisos picados Pero, man ¿Cómo te vas a confundir esto Con el mapa de Fortnite? Era obvio que era el del Club Penguin La pregunta La pregunta que todo el mundo se hace Willy ¿Vas a conseguir Engañar A la muerte? La pregunta que todo el mundo se hace Willy ¿Vas a conseguir Engañar A la muerte? Es la pregunta que todos nos hacemos Es verdad Ahora que lo pienso en serio Willy ¿Vas a conseguir Engañar a la muerte? Es cierto que es la pregunta Que todos nos hacemos Tiene razón O el tipo tiene razón Tiene razón Acá tenemos otro juego Acá tenemos otro juego El increíble Dios Chupapicha ¿Qué? Y con eso Estamos hablando Del increíble Dios Chupapicha ¿Qué? ¿Por qué? A ver ¿Por qué deja Todos estos comentarios? Tipo Se nota que el tipo graba No sé Una hora de juego Y como que después Lo va a recortar un poquito Pero no puede dejar Estos comentarios así Súper No sé Obviamente que lo puede hacer Porque es Willy Y Willy puede hacer lo que quiere Pero hermano Uh este Este es buenísimo Este es buenísimo Este es cuando el cohete de Fortnite Estaba despegando Este clip ya tiene unos meses De hecho tiene bastantes meses Entonces tendrá ya un año O sea que hace sí Bastante Amigo creo que voy a ponerme Encima del maldito misil Acá Quiere ponerse arriba del cohete No puede No 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 Y muere Y se pierde el lanzamiento Es una bronca O sea te da bronca Porque el tipo se quería Poner arriba No pudo Bueno ya fue Se mantiene volando Pero se cayó O sea se le rompió El paracaídas Cualquiera No tengo incómodo Si no me he acordado Y si me he acordado Dejar un buen me gusta Chicos porque es que No solamente nos curramos las partidas Sino que es que en día Me corro Me corro No Me curro No No El post partida Se dio cuenta Se dio cuenta Se dio cuenta Madre mía Como me lo curro Me lo corro Es el mejor receta que sea De champiñones Una receta que tenga Cebolla Ah de un minuto Solo tenemos para dos ingredientes Vale Hacemos esta receta Vamos a llamarle champi Champi y cebolla Vamos a ver Champolla Uy champ No Champi 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 Se puso nervioso No se dan cuenta Se me está poniendo Como vamos Como una cachiporra Como un chorito Se me está poniendo Como vamos Como una cachiporra Como un chorito Este siguiente lo había visto Este tío le salvó a las pajas ¿Eh? Que había ahí delante ¿Cómo? No las que hace Las pajas que había ahí Eso sí que lo han salvado Pero bien Que la H fuese una letra Que lo es Mira si la H fuese una letra Que lo es ¿Qué quería decir hermano? Como si la H fuese una letra ¿Qué quería decir? Y así Willyrex gana millones El primer mapita que hace la gente Con el entorno de Asia Es el primer mapita Y tú te sientes aquí como en casa Willy Sí porque yo de hecho Tengo todo Tengo todo Largos asiáticos Muy inocente Willyrex Lo quiero Todo todo en chino Chino, 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 chino Y todos chinos Todo lleno Es que es increíble Y yo también Bueno acá Acá lo pruebo Acá lo pruebo Que él también Se considera chino o asiático Muy bien, muy bien, muy bien Realmente nunca me he dado cuenta De que cada día Hay más de 100.000 personas Esperando ver un nuevo vídeo En el canal Y todo lo que hacemos Cuando entramos a ver un nuevo vídeo Y lo que queremos ver Son tetas ¿Qué? ¿Qué? ¿Le dijo en serio? Parece editado Y todo lo que hacemos Cuando entramos a ver un nuevo vídeo Y lo que queremos ver Son tetas Willyrex out of context Justamente Que paso gente Los invito a seguir A la página Willyrex-oocoutofcontext Y dejarles un mensaje Diciendo que vienen de este vídeo Así que nada Eso Seguimos Dile que sí, dile que sí Mamita Dile que sí, dile que sí Mamita Este es el claro ejemplo Willyrex fuera de contexto Yo creo que si alguna vez Alguno de los suscriptores Que nos siguen Le ve su padre Algún día dice Vamos a ver un episodio juntos Al día siguiente Le quita el internet Vale Al día siguiente Dice ¿Por qué no estudias? Vale, cogemos todo esto Pero esto Esto queda entre vosotros Y nosotros Si aparecen vuestros padres Cogéis Apagáis la pantalla Y luego Si Ponéis el porno Es que es mejor Oh no, chaval ¿Pero qué viste? No, a ver, no, no A ver, me refiero que A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué va a decir? A ver, a ver No, ya está No puede decir nada ¿Qué va a esto? Hermanos Willyrex y Vegetta Que buen dúo Hey, buenas a todos Aquí Willyrex Comentando si de vuelta Con un dominio Este creo que lo conozco Este creo que lo conozco Este creo que lo conozco Hoy estamos jugando Dominio No, este no lo conozco De forma espectacular Estamos jugando de vuelta Con el vikingo Cae este puto Amigo Cae este en los pocas Amigo Puta Este No, tenía el micrófono prendido Entonces todo el equipo Lo escuchaba No, ven, tenía el micrófono prendido ¡Pobre Willy! Vamos a ver este último video 13 consejos que debes conocer Para resolver los ataques Animales a la gestión Ok, vamos a ver Solamente me he picado una vez Una abeja Era muy pequeño Tenía unos 7 o 8 años Y Estaba yo desnudo No me preguntéis por qué En la piscina De mi pueblo ¿Qué? Y me senté encima de una silla Evidentemente Para eso están las sillas Y me pico en el culo En el culo Me pico la maldita abeja Bueno gente Voy a terminar el video acá Me parece que ya no hemos reído suficiente Con Willyrex Me quedan las 5 vidas Así que nada No perdí Claramente soy el puto crack en esto Si quieren que haga una segunda parte De este video Un segundo Si te ríes Pierdes con Willyrex Bueno, nada Denle amor al video Demuéstrenlo con hermosos likes Y comentarios Y bueno Haré un nuevo video En estos dos próximos días Como dice mi querido Auron Espero que este video Les haya hecho reír Que es lo más importante Aunque releas Si se rieron Perdieron Así que No sé Cosa ustedes Y ahora como siempre les digo yo gente Si les gustó el video No se olviden de dejar su hermoso like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un nuevo video Pueden seguirme en las redes sociales Como siempre Los invito Van a estar apareciendo abajo mío O ya van a haber aparecido abajo mío Y ahora si gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días Y noches La pregunta La pregunta que todo el mundo se hace Willy ¿Vas a conseguir Engañar A la muerte? ¿Vas a conseguir Tienes